Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de los Gummies. Estamos en las Cobas de Binrumah, en la provincia de Castellón. Si queréis conocer ese pueblo con nosotros solo tenéis que acompañarnos, así que ¡empezamos! Pues que ya hemos llegado aquí a las Cobas y nada, hemos aparcado, hemos dejado ya de las cositas, lo hemos dejado todo preparado, hemos esperado un poquito porque caían cuatro gotas y nada, ahora ya nos vamos a dar una vueltecita justo aquí a esta montañita, esta zona que hay aquí, que se llama la zona de la Morería, que dicen que hay unas cuevas y hay algo así para visitar, o sea que vamos a acercarnos y ahora os lo enseñamos. ¡Suscríbete al canal! Pues toda la zona de la Morería está llena de cuevas y justo donde me encuentro ahora se llama la Cueva del Campanar o la del Milagro. ¿Y por qué se llama así la Cueva también del Milagro? Porque en noviembre de 1947 una niña del entonces llamada Raquel, pues vino hasta esta cueva y afirmó que se le había aparecido la Virgen María y que la tarde del 1 de diciembre, en concreto a las 3 de la tarde, algo muy grande iba a ocurrir en toda esta zona. Claro, imaginaos en esa época, pues reclamó a decenas de miles de vecinos de la zona para congregarse hasta aquí. ¿Y qué ocurrió ese 1 de diciembre a las 3 de la tarde? Pues que no ocurrió nada. Así que la gente se fue frustrada, pero eso sí, años más tarde el director valenciano de Berlanga, pues le dedicó una película a este hecho. Bueno, que os he contado esta anécdota que ocurrió en 1947, lo que le apareciese la Virgen a la niña, no sabemos si es verdad o mentira, pero bueno, imaginamos todos si fue verdad o no. Pero lo que sí es verdad es que esa tarde del 1 de diciembre a las 3 de la tarde se colongaron aquí decenas de personas para ver ese milagro que se iba a hacer de noche y tal, pero bueno, ya decimos, no ocurrió nada. ¿Qué? ¿Por qué se le llama morería a este sitio? Pues bueno, podemos encontrar aquí cuevas con pinturas rupestres, como nos encontramos en el pueblo anterior donde estuvimos, ahí en Tíric, que si no lo habéis visto cuando acabe este vídeo, pues podéis acceder a él y ver las pinturas rupestres donde fuimos a visitar y también ahí en esta zona. Y lo de morería viene porque también se establecieron aquí los moriscos antes de que los cristianos los expulsaran y de hecho se han encontrado restos pues de esos asentamientos que construyeron en toda esta zona. Y de ahí también viene el nombre de la morería. Pues hemos hecho un tramo de la ruta de los molinos y hemos tenido que pasar por donde, bueno, está el río Cuevas o el río de San Miguel, aunque actualmente, pues bueno, está completamente seco. Y aquí, a mi mano izquierda, pues nos encontramos uno de los molinos que hay en esta ruta, que es el molino al Mulidalón. Este molino es del siglo XIII y en el año 1618, pues bueno, después de las diferentes riadas que hubieron en esa época, pues quedó bastante deteriorado y este molino, pues lo adquirió Miquel Moulinet. Y este molino, pues bueno, ha estado en funcionamiento hasta el año 1930, que ya pues el último, bueno, pues la última responsable de este molino, pues fue cuando ya lo dejó y bueno, y nos lo encontramos casi 100 años, pues aquí en este estado. Ahora vamos a entrar a conocerlo también por dentro, que podemos entrar. ¡Gracias! Y buen día. Pues nada, que ya nos hemos levantado, el bumista terminando de cambiarse y nada, que vamos a dar una vueltecita, que ahora ya se está bien, porque hace un momento marcaba menos un grado bajo cero, casi nada. O sea, aquí cambia la temperatura de golpe, una pasada. Y nada, que nos vamos a dar una vueltecita por el pueblo y os lo enseñaremos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Buenas! Aquí estamos a ver donde llegamos, es como varón azul ¡Gracias! 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 A llenarlo de agua y es de los pocos lavaderos que nos vamos encontrando ya por ahí, donde aún tienen agua. Y en la Plaza España nos encontramos el Ayuntamiento de Cobas de Vinromá y es hora de dar algunos datos de aquí, del municipio que estamos visitando los gúmis estos días. Y es que nos encontramos en la comarca de la Plana Alta, a unos 200 metros de altitud, tiene unos 1.830 habitantes y nos encontramos aquí en la provincia de Castellón, en la Comunitat Valanciana. ¡Gracias! Pues justo detrás mía nos encontramos la Iglesia Vieja, que es del siglo XIII, su construcción original. Y bueno, pues lo sabemos también por los documentos, que los primeros documentos del 1279 ya indicaban que aquí ya había una iglesia. Su estilo es gótico y estuvo en funcionamiento hasta el siglo XVIII, que ya, pues bueno, pues el culto se empezó a hacer en la nueva iglesia que ahora después visitaremos. A día de hoy, pues como digo, ya no se hace ni misas ni nada y es de titularidad municipal. Bueno, pues aunque el pueblo es chiquitito, nos ha sorprendido un poco, porque tenéis aquí un panel informativo, que está súper bien porque os explica en varios idiomas todo lo que es, tanto alojamientos como lugares de interés, fiestas, o sea, un poco de, todo un poco de información sobre el pueblo. Y ahora estamos en la plaza de la Iglesia, justo detrás mía está la Iglesia Nueva, aunque su construcción empezó en 1774 y se alargó hasta inicios del siglo XIX, aunque el campanario es posterior. Es de estilo barroco y neoclásico y está dedicada a la Asunción de la Virgen y a San Roque. Y ahora que vamos a entrar a conocerla. La Iglesia Nueva Pues ahora nos encontramos justo al lado del recinto del Calvario y donde también se ubica la Ermita del Calvario. Y ahora está cerrado, en el día que estamos hoy de visitar los Gumis, porque solamente abren unos días puntuales, entre ellos, por ejemplo, el Viernes Santo. Y bueno, y en él no podemos encontrar todas las estaciones del Villacrucis. Es uno de los emblemas del pueblo, pero como os estaba diciendo, pues eso, solamente abren unos días puntuales al año. Y bueno, no tenemos la suerte de los Gumis de poderlo visitar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues que venimos de comer y que no queda absolutamente nadie. O sea, esto estaba lleno y cuando decimos lleno era toda esta zona de aquí atrás, que no es el área, pero te dejan dormir. Y es que nos hemos quedado aquí más solos. Pues solo, que donde os habéis metido todos, ya se ha acabado la invasión. Todo el mundo ha comen la mora en casa. Bueno, pues como acabáis de ver, nos hemos quedado aquí solos en el área de autocaravanas. Somos los últimos que nos vamos a ir con la Gumiband, pero bueno, también en unos minutos también ya nos marchamos nosotros. Y antes de irnos, pues como es tradición, vamos a enseñaros el área de autocaravanas, que en este caso es el de aquí, el de las cuevas de Abinruma. Y lo primero que vamos a explicar es el plafón, que es idéntico como el que encontramos en Rusell como en Tiric, que si no lo habéis visto cuando acabe este vídeo, ya tenéis deberes, que es ver los dos vídeos anteriores. Y las normas son exactamente iguales. Que es un parque exclusivo para autocaravanas, aunque también están permitidas las campers. Que bueno, que lo mantengamos en perfecto estado de limpieza, aunque de sentido común, pero bueno, no está mal recordarlo. Que no está permitido acampar, sí estacionar, acampar, pues lo que se considera sacar toldos, mesas, sillas, barbacoas. ¿Por qué? Porque en el siguiente punto también nos están indicando de que no está permitido hacer fuego. Y que tampoco está permitido derramar líquidos fuera de lo que es la estación de aguas, que ahora después os la vamos a enseñar. Añadir que el área de autocaravanas está delimitada por cinco plazas, aunque está permitido en más días como en Semana Santa, que es de mayor afluencia, pues permite estacionar y pernoctar en las esplanadas que hay justo al lado, justo en el lateral izquierdo, como aquí enfrente, donde está el GUM, justo al otro lado de la cámara. Justo a la entrada al área de autocaravana nos encontramos los servicios de vaciado y llenado de aguas. Donde yo me encuentro tenemos el vaciado de las aguas grises y aquí detrás tenemos el vaciado de las aguas negras. Y en este lado de aquí tenemos el grifo para el llenado de nuestros depósitos de aguas. Bueno, y ya para acabar, justo al lado del área de autocaravana tenemos esta pineda con cuatro mesas para picnic, que estamos aquí en la sombra, y también un contenedor para tirar todos nuestros residuos. Y en esta ocasión, pues dar las gracias al Ayuntamiento de las Cobas de Binrumá y a la Comunidad Valenciana, pues por haber habilitado este área de autocaravanas con todos los servicios gratuitos. Pues bueno, gente, pues las Cobas de Binrumá, que es un pueblecito que es pequeño, pero como todos tienen su encanto, ¿verdad? Y su historia. Y ha estado bien, o sea, hemos estado súper a gusto, hemos dado tiempo a hacer un montón de cosas, o sea que a mí me ha gustado. Y bueno, una de las cosas que nos hemos fijado durante estos días aquí por la provincia de Castellón es que a la hora de comer fuera, pues es muy típico lo de que te incluyan en el menú unos entrantes, en algunos casos hay entrantes a escoger, otros ya directamente te dicen los que te vienen, y luego un plato principal. Y es una curiosidad que por lo menos en todas las zonas que hemos ido, es la que nos hemos encontrado. Y la verdad es que está guay, porque al final pruebas también, normalmente los entrantes son algo de la zona, o sea que por lo tanto, a mí me ha gustado la idea. Pero digo, es el único sitio así, yo no sé si es toda la comunidad valenciana o no, pero por lo menos aquí la zona está de Castellón, lo hemos visto, no sé, me ha parecido curioso, y como dice el GUM, pues hay una buena opción también para probar productos locales, y es... no sé. Y otra cosa que también nos hemos dado cuenta, es que sobre todo los pueblecitos estos de por aquí, de por la zona, que bueno, también nos pasa en Cataluña, nos pasa en todos los sitios, pero por aquí nos hemos dado más cuenta, que hay que tomarse las cosas con más tranquilidad a la hora de ir a comer, sin prisas y sin nada, porque son más lentos de lo normal en muchos sitios, porque son restaurantes o bares de pueblo que se nos toman con mucha calma, y claro, tú cuando llegas allí es como un poco estresante de, uy, ¿qué pasa aquí? Y cuando ves que nadie se está estresando, nada más que nosotros dos, que somos los que somos de fuera. Por lo tanto, luego comes súper bien, súper tranquilo, y por lo tanto es una tontería que llegues a estresarte. Pero para que se entienda un poco el por un motivo, es que yo cuando llame para reservar, dije, pues sobre las dos, me dijeron o una y media o dos y media, digo, hay dos turnos, porque la mayoría de restaurantes o muchos de ellos, pues suelen tener dos turnos de comida, digo, bueno, pues para la una y media. Llegamos a la una y media y estaban colocando todas las mesas, y nos dicen, uy, es demasiado pronto, venir para las dos. Claro, nos quedamos ya los dos mirando como diciendo, qué raro, si a la una y media, bueno, total, que nos vamos, bueno, decimos, a ver, y cuando volvemos a las dos menos algo, vemos que había gente dentro esperando, que había gente entrando, y dicen, bueno, pues vamos a entrar. Pues sí, a las dos, en punto, empezaron a servir todas las bebidas a todo el salón del restaurante, luego los primeros, los segundos y así. Sí, sí, con toda la calva del mundo, que por una parte no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, a ti te echaron al fondo. Claro, nos chuga porque no estamos acostumbrados a ese ritmo. Además, nos dijeron, son las dos, ahora, en un ratito, empezaremos a traer la comida. Mientras tanto, os traemos, os servimos la bebida y tal, y te lo dicen así. Pero claro, ves que todo el mundo alrededor, que es del pueblo, además, todo el mundo era del pueblo. Sí, todo el mundo era del pueblo, sí. Pues, que la gente se lo ha tomado súper bien, que la gente, bueno, no que se lo tome súper bien, es que está acostumbrado y es así. Los únicos éramos nosotros, pues no es normal, pues no es normal. Y al final dices, sí, es normal. Pues sí, es normal, quizá lo normal es que vayamos ahí atropellados. Pues sí, y hemos comido súper bien, porque hemos comido súper bien. Y luego con el que ahora hemos estado hablando, nos ha dicho, perdonad, si hemos ido lentos y tal, pero he traído mucha gente y hemos dicho, no te preocupes, luego, súper bajos, o sea, con lo tanto, súper bien. Y bueno, ya decimos, el pueblo, pues con mucha historia, curioso, pues toda la historia de la cueva que os he contado, toda la ruta de los molinos, que la ruta de los molinos son unos cuantos kilómetros, porque nosotros hemos hecho un tramo, pero que son muchos kilómetros que alrededor del río de Cuevas, pues oye, que está lleno de molinos. Y bueno, hemos tenido también, pues eso, hemos tenido la oportunidad ahí de poder haber entrado en la iglesia. Sí, porque estaba cerrada. Aunque, ¿cómo era el otro? Que estaba cerrado, que solamente abrió en el viernes, este viernes salto. Bueno, sí, ha salido hace un momento. El calvario. El calvario. Cerrado y la antigua iglesia, que está un poquito más arriba, pues también cerrada. Y la grande, o sea, la iglesia nueva, también estaba cerrada. Lo único que hemos cogido a la señora de la limpieza allí y hemos podido entrar y nos ha dejado grabar un ratito. Si no, tampoco la vemos. Y nada, ¿qué más? Las bicicletas. Bueno, la bicicleta, la gigante. Sí, la bicicleta gigante, que luego nos han comentado que hay varias bicicletas repartidas por la zona, por diferentes pueblos. Nosotros solo hemos visto esta, pero... Y también una ruta que nos han dicho que es muy chula, es hacer la ruta de la... No sé si nos han dicho de las siete sillas o algo así. Que hay una ruta para que hay unas sillas gigantes también por aquí, por los alrededores. Pero dijimos ya... Es lo mismo que la bicicleta, pero en silla. Pero en silla. Con lo que me gusta ver en la silla, pero es que no nos ha dado tiempo. Pues bueno, gente, ya cuando veáis este vídeo, porque ya habremos ido a la asamblea de Acabanza, que el vídeo que estamos grabando no lo vais a ver en el canal de los Gumis, sino que lo vais a ver en el canal de Acabanza. Porque es para ello. Que es para ello. Hemos dicho que todo el contenido que generemos ese fin de semana, pues que lo cedemos para ellos, para que lo puedan compartir con todos. Y nosotros, pues nada, que nos vemos el próximo Gumis Jueves ya con un nuevo destino. Que a ver dónde vamos, porque es lo bueno también que tiene la autocaravana, que como tienes que reservar hoteles, ni tienes que reservar hoteles de avión, ni nada... Llega el jueves y empezamos a decidir dónde vamos el viernes. Así funciona esto. Pero por lo menos nosotros funcionamos así. El día de antes empezamos a decir aquí o aquí o aquí. No sé. Y luego a uno le toca al jueves por la noche estudiarse todo para luego explicarlo en el siguiente vídeo. Claro que sí. Y yo busqué restaurantes para comer. Pues bueno, gente, lo he dicho. Nos vemos el próximo Gumis Jueves. Adiós. 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 Adiós.